Yo no sé, no eres para mí, mas no puedo evitar enamorarte de ti. Yo 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 no puedo evitar enamorarte de ti. Tú no eres río, papá, y siempre vas a amar. Mira, mira, amor, todo me doy por ti. Oh, grande, toma mi corazón. Si no, puedo evitar enamorarte de ti. Si no, puedo evitar enamorarte de ti. Si no, enamorarte de ti. ¡Gracias!